Ucrum, Ucum, ¿quieres que te la toquen? Dale, 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 dale. Ucrum, Ucum, Eje, no me dio más fuerte. ¡Daaaaah! Para mí. En Snapchat tú da la para. En Instagram da la para. Cuando tú bailas también da la para. Fantástico! Para tú. Un sueldo moviendo ese culo. Rápido, suave, lento, duro. En lo claro estamos más seguros, pero hay mucha gente, vamos para el oscuro Trompeta ¿Quieres que te la toque o que te la metes? Trompeta ¿Quieres que te la toque o que te la metes? Ok, dai, bravísimi Como un taxi Uber Que mientras más dura, más sobra Dale, 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 dale ¡Como bueno, nos vamos en vertical! ¡Ok, las manos ahora que nos mandamos su! ¡Las manos ahora que nos mandamos su! ¡Sol! ¡Que te mantiene sumiendo y bajando! ¡Tú las manos al cielo! ¡E va! ¡Que sale, sale! ¡Voy, fay, fay, fay! ¡Il premio del final! ¡Voy! ¡Occhio allo sballo! ¡Eh, vai! ¡Tutto pazzo, tutto pazzo! ¡Voy!